10 datos curiosos que debes saber antes de ver la segunda temporada de las perrerías de Mike Hablemos sobre Aquela, la nueva y gran novedad de esta segunda temporada de las perrerías de Mike Que a todos nos dejó sorprendidos Sobre Aquela, hasta donde sabemos y nos da a entender, será la posible nueva y gran amiga de Mike Por ahora, su voz, aún no tenemos a ciencia exacta quién será Tú, ¿quién crees que doblará la voz de Aquela? Como segundo punto, tenemos ya confirmado que la voz oficial de Roberta en las perrerías de Mike es Nery Hualde Quien no conozca quién es Nery Hualde, aquí arribita te dejo un video para que vayas a verlo Donde te presentamos a Nery Hualde y su participación en las perrerías de Mike Otro dato que aún no está confirmado, pero es la participación de nuevos villanos en las perrerías de Mike Ya que cuando Mike nos mostró el cambio de diseño en su video de Mike Expo 2021 Vimos a nuevos personajes, la cual antes no había mostrado Mike Pero al fin y al cabo, estos personajes dejan la incógnita Y cada vez más afirma que habrá nuevos villanos en las perrerías de Mike En esta segunda temporada de las perrerías de Mike, ya no tendremos el típico Si no, ahora se reemplazará por un chocolate Esta información la vi y me di cuenta al momento de que Mike presentó la Outro de las perrerías de Mike La mejor de este top llega ahora, ya que todo lleva a apuntar que para el primer episodio de las perrerías de Mike Tendremos nueva canción Como hemos ido sospechando desde hace unos videos atrás Lo tienes aquí arribita para que vayas y escuches como sonará la nueva canción original de Minecraft Para este primer capítulo de las perrerías de Mike La canción se llamará Yo Quiero Dormir Do o Tú Eres Quién Aún no tenemos a ciencia exacta el cómo se llamará esta canción Si, eso no puedo correr Y saldrá junto al estreno de las perrerías de Mike este 15 de octubre de 2021 Así que prepárate que seguramente lloraremos todos Ya sé que hemos hablado de esto en un video en el canal de fan Por si tú no lo viste, te lo ves aquí arribita Ya sabes Y es el posible cambio de Mike.exe o simplemente sea un familiar del exe Aún no tenemos nada confirmado pero ahí van nuestras posibles sospechas En la nueva intro de las perrerías de Mike llegamos a ver un cuadro donde están Trolly y Roberta Cuando eran más jóvenes Pensamos que este detalle es muy lindo al recordar a esta increíble pareja Dentro de la intro también vemos el diamantito, la estrella infinita y una gema Añade un nuevo objeto la cual abre puerta a muchas teorías Y la de nosotros es que posiblemente esta gema vaya relacionada con aquella Ya que al ser una nueva integrante de algún lado tuvo que salir Para llegar al mundo o universo de las perrerías de Mike Por último al ver los nuevos villanos en el punto 3 de este video Aquí hay un detalle que se nos pasó en la intro de las perrerías de Mike Y es que vemos como una mano de robot agarra y despelleja Como si fuera una hoja en la escena de la gema Este será el jefe villano principal Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides regalarme tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Para que no te pierda ningún otro video También al cierto recuerdo que te dejas atento al canal de fan Porque se vienen cosas muy chidas a partir de ahora adelante Volver al video de curiosidades Lo que serían las video reacciones Los podcast que los podcast han petado últimamente Y espero que vuelan a petar Y traeremos muchas cosas más las cuales les encantará Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!